El equipo granmense que participará en la 59 Serie Nacional de Béisbol quedó conformado con la presencia de Eugenio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Yosbany Aragón, comisionado nacional. El conjunto le integran 32 atletas, 4 receptores, 9 jugadores de cuadro, 6 jardineros y 13 lanzadores, de ellos 4 zurdos. Entre ellos sobresalen Guillermo Avilés, Carlos Benítez, Alfredo Despaines, Roel Santos y Lázaro Blanco, figuras ya establecidas en el equipo. A ellos se suman la incorporación de Ariel Pestano Rosado, quien jugará esta serie por Granma, además de cuatro novatos. Las máximas autoridades del béisbol en el país reconocieron a los seleccionados y los exhortaron a esforzarse para clasificar a la segunda etapa en la que se pueden sumar los peloteros que se encuentran contratados y que participan en eventos internacionales para poder contribuir a las aspiraciones de Granma a volver a ubicarse en los primeros puestos. Los alazanes iniciarán esta serie enfrentando a Pinar del Río en el Capitán San Luis el próximo 10 de agosto. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.